Hola, soy Floribeth y en este video te mostraré como hice diferentes decoraciones para mi casa. También te mostraré como hice para pintar y restaurar mi vacío. Les mostraré como hice la fogata para mi chimenea, usando tubitos de papel higiénico. Corté 6 tubitos por la mitad y los fui pegando como les muestro. Recuerda tener cuidado cuando utilizas el cúter y la pistola de silicón. También necesitaremos papel seda de color amarillo, anaranjado y de color rojo. Y los vamos a doblar de la forma como les estoy mostrando. Luego los vamos a cortar como un pétalo. Yo no utilicé molde, solamente lo corté así como pueden ver. De la misma forma cortaremos el papel anaranjado y el color rojo. Con mucho cuidado lo pegaremos con la pistola de silicón. Como les estoy mostrando, terminamos pegando unos tubitos a los lados para simular la leña, los cuales vamos a pintar con un poquito de pintura café. Y de esta forma nos queda la fogata para nuestra chimenea. Ahora les voy a mostrar como hice los duendes para decorar el corredor de mi casa. Yo lo que hago es que agrando la imagen en la computadora y la dibujo. Y con la ayuda de papel carbón la voy pasando al cartón. Y luego la recortamos con la ayuda del cúter, con mucho cuidado de no cortarnos. Así nos quedan ya recortados. Y luego los pintamos. De esta forma me quedaron a mi. Tu puedes elegir el tono que deseas. De esta forma me quedaron mis duendes. Los dibujos de duendes los tome de internet. Y les dejaré en enlace en la cajita para que puedan bajarlos. Les mostraré de la forma que hice para cambiar los tonos a mi nacimiento. Lo primero que hice fue una mezcla con rojo y negro. La cual pinté las partes que quería cambiar de tono. Así como les estoy mostrando. Luego cuando ya esté seco vas a pasar el tono el que deseas que quede la pieza. Yo por ejemplo la virgen la pinté con un manto. Primero le puse rojo. Y con un pincel seco con amarillo. Le fui dando la luz al traje de la virgen. Entonces le puse color azul. Música Música Luego mezcle un poquito de blanco para hacer un tono celeste para darle la luz al manto. De esta forma nos queda la virgen, queda hermosa. De la misma forma fui pintando las demás piezas dándoles el tono que yo deseaba, recordemos que el amarillo y el blanco es para dar claridad. No olvides darse de arriba y de compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para darle brillo a las piezas mezcle silicón frío con alcohol. Y luego fui pasándole por toda la pieza. Y este es el resultado. Y de esta forma me quedó mi nacimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!